hola buenos a todos seguidores bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un recopilatorio especial un vídeo con mis mejores sobres a lo largo de ultimate team 17 la mayoría todos son recompensas de full champions así que realmente yo no he abierto muchos sobres por mi cuenta no nos esperéis 20 ronaldo totti ni nada de eso pero son buenos sobres yo creo que son buenos sobres y que os van a gustar antes de dejaros con los sobres deciros que en el audio se escucha distinto en según que sobre porque son grabados de un programa de otro programa con un micro con otro micro en directo o no en directo entonces pues el audio varía y que eso decime los comentarios tanto hombre lo mejor que os ha salido a vosotros este año a ver si habéis superado mis 23 mejores sobres que ahora los iréis viendo realmente no tienen ningún orden en especial así que los tres últimos los 34 últimos sobres son los más importantes obviamente pero bueno por el medio también hay cosas que yo creo que os pueden interesar así que nada os dejo ya con el vídeo no vale nada eso lo sé pero los demás sí y bueno pues en el primero también 10 pero que aquí se venga el pelotazo vamos a ver en cada me algo ojo ojo que ojo que eso es buena señal ojo que eso es buena señal pero tan increíblemente grande caminante se viene caminante se viene peter check bueno bueno no no sé si es de los mejores caminantes pero bueno estamos viendo un caminante en un vídeo que nunca viene mal ahí estáis viendo peter check podría no tengo listón tan alto como mi cuenta principal ahora un jugador de la premier así en condiciones me valdría también venga vamos a darle ojo que se para madre mía madre mía que se para a ver quién viene quién viene hay una bolita muy pequeña para que sea un poco va o algo así no brasileña a ver mc coutinho 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 y 89 ni tan mal ni tan mal tiene igual que tiene cojones que es que es que es casi seguro que sea el lift rojo que más uso le puedo dar se vino coutinho se vino caminante rojo y vamos a ver que viene en el sobre a ver que lo acompaña venga venga vamos a ver el de 100.000 que llevamos un mes y pico sin sacar nada a ver si se rompe la mala tracha se queda parado venga tenemos caminante tenemos caminante volar más o menos grande no es un caminante mucho 8 es francés y es gris man vamos vamos 200.000 espero que valga más o menos no sé cuánto vale no lo tengo controlado pero por fin por fin rompemos la mala tracha de de jugador de semana sin sacar nada de sobre de 100.000 monedas ya era hora de sacar algo 2000 años más tarde hay cinco caminantes y en total 17 jugadores de oro a ver si tenemos si tenemos suerte y se queda parado doble caminante señores vamos a ver quién viene brasileño coutinho se viene se viene coutinho ahí está pues doble caminante veníamos de no sacar nada absolutamente nada en semanas atrás solo ese en rechamp y aquí tenemos coutinho y antes gris man doble y caminante doble medio 88 no nos podemos quejar absolutamente de nada y encima que está madre mía vaya sobre de tres y no nos podemos quejar esta semana la verdad no nos podemos quejar pues nada vamos a ver si por lo menos este es un if que camina vale hay un montonazo de ifs son todos de oro pero bueno aún así te puede salir ifs bueno y ifs malo venga vamos a darle y se viene caminante ojo para empezar se viene caminante así que nos vamos a vamos a tener ojo ahí la pelota roja que bonito a ver argentino divala cuncito quién eres divala mira divala y eso lo vamos a tener no igual madre me equipado pues nada pipita y wine y efe que lo estáis viendo la versión de full champions bueno es verdad y bala no es caminante 10 pues eso y wine es nuestro nuestro caminante rojo fijaos la y también tenemos los mortuos a ver si sale algo de algún color algún caminante venga se viene caminante venga vamos por lo menos algo vamos a sacar vamos a ver joder que de bolas vamos a ver quién eres español es una bola grande no pues mira se viene de gea se viene de gea vamos a sacar 140.000 más o menos en el sobre es un caminante que me había salido ya pero de récord vale me había salido sin estar grabando ahora lo tenemos ya en el canal a al amigo de gea entonces pues de momento want to watch y caminante en el en este sobre a ver si viene algo más hosti bufón doble caminante doble caminante de gea bufón increíble increíble vaya pedazo de sobre loco bueno vamos a lo importante sobre tres y caminantes creo que icardi nada más creo estoy pensando creo que sí creo que icardi el único caminante no tenemos vanega tenemos villa tenemos depay tenemos venatia bueno vamos a vamos a ir mejor vamos a ir vale icardi no es que se viene venatia media 85 no se nos viene ni depay encima venatia es súper barato vale 20 y tantas mil monedas bueno en rechan rechan igual un poco más caro y bitball que éste será precio descarte rechan vale importante este dios es de origen turco coño 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 tibial de cintas mil pelas en loco este jajaja que grande hostia tú pues me alegra a mí me alegra a mí el vídeo es que escucha que nos ha tocado no sé cuánto valdrá de bike pero nos ha tocado si si no es más caro el segundo más caro dio hostia tú que se quede parado y que a partir de ahí bienvenido sea pero que se quede parado por favor le damos se queda parado venga joder venga vamos venga va a ver quién es hay que bola vamos a ver quién eres uruguayo caban y caban y caban y caban y 91 de media bueno a ver no me pongo loco porque tampoco es una tampoco unis que me haga mucha ilusión pero dentro pueden venir sin ser caminantes martial por ejemplo y pueden venir más caminantes pero bueno de cuánto tenemos caminantes vale tenemos acaban y de 91 no en el más top pero bueno vamos a ver lo que dentro y la verdad me algo a ver tenemos acompañe que es bueno no está mal y tenemos a promes que está bastante chetado poco 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 en rechán consigli te va a salir y ameiro pues venga vamos a darle vamos a darle que está todo el mundo comentando no se queda parado que se enrecha por favor vale jameiro los que habéis dicho gameiro habéis acertado vendrá dentro en rechán como no venga en rechán es para cagarse vamos a ver adiós me cago en la puta tío joder joder vaya mierda tú de los de los 12 han salido 11 que no que los 11 que no valían nada vamos señores se va a parar vale y a partir de aquí recordad que me vas a ayudar ahora hacer el equipo con lo que salga un montón de bolas rojas caminante español isco delante del centro dio costa dio costa que es media que no me gusta mucho pero es media 94 no es de las mejores no es de las mejores pero bueno vamos a ver que es lo que viene dentro vamos a ver Koulibaly mira y Ericsson y Dembélé ostias ostias tú pues me mola más lo que viene dentro Koulibaly, Ericsson, Berton que es bastante bueno por cierto Dembélé, Lemar que se puede utilizar en cualquier sitio la lana que es buenísimo también Bruno que es lento y bueno últimos sobres cuando están puestas todas las esperanzas yo siempre he dicho cuando hay dos sobres de 100.000 siempre he dicho que hay uno si en uno te sale caminante en el otro no te va a salir nada a ver si hemos abierto y que no sale nada y ahora nos sale un caminante no sé tío hay un montonazo de jugadores especiales dan un tos por lo menos que me den un tos estoy contento porque puedo descartarlo por 20.000 aunque sea precio de descarte pórtate por favor fifa pórtate se para vamos se para venga vamos un tos por favor un, dos, dos, tres, tres tos ostias, 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 ostias no tiene bandera, no tiene bandera pero me da igual eres sillets pero son tres tos, ostias ostias espera, espera, espera y vamos a ver lo que viene dentro porque son tres eh son tres bolas azules tres bolas azules tres bolas azules que bueno se pueden venir por algo pero bueno a ver que viene dentro cuatro cuatro uuuh 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 uuuuh uuuuh ostias, oiuuh 5 caminantes, no, 3 caminantes, 4 vaya, vaya, vaya sobre, vaya sobre loco vaya sobre loco Ostias 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 lo que me tenía guardado esto tío Pero sin tenérsela llevamos dos semanas Que más o menos nos han tocado IFs que valen más de 100.000 monedas Alguna vez Se tiene que acabar la racha Pero bueno vamos a darles 3 IFs Le damos Ojo caminante, ojo caminante se viene Ibro Suárez Ibro Suárez, Ibro Suárez Ibro Suárez, Ibro Suárez Se viene Ibrahimovic 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 Ay no tenemos, madre mía Ibrahimovic Y yo rajando de la recompensa Me cago en la hace, yo rajando de la recompensa tío Me cago en la puta Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Madre mía Anda pues ya, ya está Ya está, listo Listo, Zlatan Y a ver que viene dentro Vieto y Dendonk Madre mía Ibrahimovic Ibrahimovic Anda, anda Joder Ibrahimovic Madre mía Joder Es que no sé lo que voy a decir No lo sé, a ver lo que vale Vamos a verlo Madre mía Un millón Pujado Un millón Un millón Sí, un millón Cien mil Madre mía No me lo creo O sea, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Con todo lo que he rajado de los sobres Con todo lo que he rajado de haber quedado en Elite 1 Para no llevarme dos sobres Madre mía Alucinante Tío Alucinante Alucinante Tío Joder Pues un millón de monedas de Zlatan Lo vamos a vender Vamos Seguro Pues no me interesa quedarme No es un jugador que me llame demasiado Pero Brutal Tío, brutal Brutal O sea Sencillamente brutal Y nada Acompañado de Vieto Y de El IF de Landerlust De Dendonker Y Joder Increíble Tío Increíble Increíble Pues nada Tío No sé Si no le dais like ahora No sé cuando le vais a dar Porque no creo que vaya a salir Nada tan tocho Nunca En lo que queda de FIFA Pero bueno Hay que seguir jugando Hay que seguir intentando Y fijaos Brutal Brutal Zlatan Ibrahimovic En un sobre de estos De FUT Champions Y de nuevo Merece totalmente la pena Al final acabar en Elite 2 Por lo visto Igual acabo en Elite 1 Y no me sale nada Bueno Bueno Estoy temblando y todo Ya sabéis lo de siempre Like y favorito Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Porque es que Merece 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 Que le deis a like Primero por haber quedado en Elite 2 A una victoria de Elite 1 Ese like de compasión Y luego el like por Por el dios Ibrahimovic Y no sé Ya sabéis lo de siempre Eso Like y favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter ArrobaSpainSkiller Para cualquier duda Consulta Sugerencia Lo queráis Arriba está el hashtag De los Para el Preguntas y Respuestas Arroba10kspain Por si queréis hacerme Perdón Hashtag 10kspain Por si queréis hacerme Alguna pregunta Para el vídeo Esto es la hostia Esto es increíble Y nada Un saludo Y hasta pronto